¡Alegría! ¡Con tanta pasión a este séptimo festival de Tlacolero, la Matanza de Tigre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Así es que disfruta! ¡Hola! Mi nombre es Dariana Alarcón y el día de hoy vamos a ir a Chichihualco porque está el festival de Tlacolero, es el séptimo festival y es 20, 21 y 22 de mayo, hoy es 21, sábado 21 entonces vamos a ir y ahorita les voy a enseñar todo lo bonito que tiene Chichihualco a mí me encanta, de verdad, ahorita traigo una blusa, ahorita les voy a mostrar bien el outfit para poder llegar al crucero de Chichihualco tenemos que tomar la autopista Chilpancingo, México y pasar por debajo del puente elevado que se encuentra en la salida de Chilpancingo vamos a dirigirnos justamente en ese cruce donde se aprecia el Cerrito Rico que es una historia muy conocida aquí en Chilpancingo y vamos a tomar ese caminito y ese caminito nos va a llevar hasta nuestro destino sabemos que ya llegamos cuando vemos la Capillita de la Virgen de Guadalupe que se encuentra justo en la entrada de Chichihualco donde también se lleva una tradición aquí que es la Corrida Guadalupana que es el 12 de diciembre y vemos el arco donde se aprecia bienvenidos a la cuna del héroe del perdón así es, bienvenidos a Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo y lo primero que nos encontramos al llegar fue una exposición donde se encontraban diversos negocios locales de Chichihualco y también muy característicos de aquí para todo aquel que venía a visitar también podías apreciar las hermosas letras pintadas de Chichihualco muy coloridas donde obviamente te tenías que sacar una foto ahí yo me tomé la mía, incluso las voy a poner por aquí hola, nos encontramos aquí en el kiosco de Chichihualco ahorita estamos donde están las luchitas desfiladas que ahorita nos traigo una frena, vean bueno y cuando estaba grabando ya estaban anunciando que ya estaba a punto de comenzar el recorrido ya iba a pasar, entonces nos fuimos a sentar para admirar este bello recorrido que les voy a mostrar ahorita ¡Hazle recorrido, vuelven a hablar con Chichihualco! y bienvenidos, por ahí vienen nuestros caros niños, jóvenes que sin duda tienen talento voy a dar un aplauso por favor para nuestros niños calentosos deportistas ¡Hazle recorrido, gracias por estar en este festival! ¡La cualidad de la lucha! ¡Los cariños de Pequeros Respeta! ¡Nuestros camuores que vienen entrando con tanta alegría! ¡Con tanta pasión a este séptimo festival de esta cordero! ¡La batanza de tigres! ¡Talsa, gastronomía, se pone! ¡Hazle recorrido, que nos han pegado! ¡Vamos con menos a cabo! Vean, aquí hasta me sacaron también para danzar con ellos la verdad es que no sabía ni qué onda que tenía que hacer pero bueno, yo ahí le intentaba de todo ¡Hoye, huye! ¡Hoye, huye! ¡Hazle recorrido, que nos han pegado! ¡Hazle recorrido, que nos han pegado! ¡Hazle recorrido, que nos han pegado! Tacos al pastor, aguas frescas, había costadas, frutas, charrones, palomitas. Había una gran variedad de alimentos que podías consumir aquí. También estaban los cantaritos que obviamente yo no me resistí y me compré uno. La verdad estaba muy rico y con este ambiente, viendo las danzas, con la música, la verdad estaba muy a gusto. Y estaba yo disfrutando muchísimo. Algo que es el símbolo de Chichihualco son los tlacololeros, obviamente, que también tienen sus características. No solo es el sombrero lleno de flores en pasuchil, sino también la máscara negra que portan. Y aquí sabremos un poco de la elaboración de estas máscaras. Esas son las tradicionales, las que se caracterizan en Chichihualco, ¿no? Y como ya les he mencionado, las blusas deshiladas tan bonitas son hechas por manos artesanas de mujeres chichihualtecas. Y vamos a saber un poco más sobre la elaboración de estas bellezas. Nosotros aquí hacemos las bretas, lo que le estoy echando a la punta, un gancho, también las tejemos, cortamos, luego deshilamos, luego hacemos el bordadito. ¡Arriba! 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 Un mes. Un mes. Ok, no sé si es lo que es todo. Aquí lo pueden ver, manejamos el punto de cruz que aquí además es el vestigado. Tenemos panteles de 3 metros. ¡Ay! Están muy bonitos. Nosotros inmanecemos la punta, y esto es algo característico de Chichihualco, ¿verdad? Como que lo que más se trabaja es el destinado. Sí, eso es lo que se dedica, la mayoría de lo que fabricamos es hacer el destinado aquí en Chichihualco. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gris Yáñez. ¿Y la podemos encontrar en alguna red social? Yo aquí, Gris Yáñez. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, como ya vimos, hay varias cosas que aquí caracterizan a Chichihualco, como lo es el tlacorolero, la máscara negra, las rosas destiladas. Ahorita vamos a ir al queso de cincho, que también aquí producen mucho queso de cincho, los balones, el mezcal. Ahorita me estoy tomando un cantadito de cantaditos, el granjón que está muy rico. Y bueno, vamos a seguir aquí viendo qué más tiene Chichihualco para mostrar a nuestro estado de Herrero, que realmente es muy, muy bonito aquí. Las bancas estuvieron increíbles. La iglesia de San Miguel también muy bonita, a ver si podemos entrar para que también les enseñe la iglesia de San Miguelito. Y bueno, hay que seguir con su dueño. Y pasamos al rancho Los Alarcón, aquí vemos el queso de cincho, muy rico. Y ahorita vamos a saber un poquito más sobre su elaboración. Estamos ofertando el queso artesanal, que es queso de cincho, como pueden ver. Es un queso prensado, que lleva, va a ser desde un día, tres días, hasta un mes. Y es solo elaboración, dependiendo de cómo nos tenemos que hacer el queso. Aquí, por ejemplo, lo voy a mostrar. Sí. Bueno, es un queso de cincho. Sí. Es igual. Durante el alcalde vimos todo lo que es enchinado. Ah, ok. Con esto también por su sabor y normalmente se ocupa de los quesos más secos. ¿El queso de cincho es algo característico aquí en Chichualco? Sí, porque es un lugar donde se dedica normalmente a la ganadería. Así que tanto a la carne, a la venta de carne, a la carne enchilada, elaboración del queso, queso de cincho, queso fresco, requesón. Un día se puede elaborar el queso. Aquí lo que varía es como quieras con la terminación del queso. Un día se saca la leche, se guarda. ¿Crees que pueda bailar así de borracho? ¿Qué dice Chichualco? ¿Qué dice Chichualco? ¿Qué dice Chichualco? Dime que un día ya puede estar listo el queso. ¿Crees que pueda bailar así de borracho? Pero si eres más seco, lo puedes dejar más bien de la prensa. Es el camino donde determina el valor del queso. Si los hombres no bailan mucho. Como puedes ver, es un queso que está amarillito. ¿Ah? Si con los amarillos, en comparación de otros que puedas encontrar blanco. Por bien, porque este queso no es descremado. Es incescrema, ya no se ve el tema. Ya no nos vamos a juntar con los del Estado de México. Y bueno, así que ya saben, aquí les voy a dejar el número para si quieren hacer un pedido. También hace entregas aquí en Chilpancingo Guerrero. Entonces pidan, están muy ricos. Y ya por último les hice este videíto de la iglesia de San Miguelito. No me quise ir sin al menos que le echen un vistazo. Aquí se le celebra mucho a él. Y la verdad es que la iglesia está preciosa. Más con estas máscaras que le pusieron, se ve espectacular. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que hayan conocido un poco de lo gran, maravilloso que es Chichihualco. La verdad es que tiene muchísimas cosas que aquí pueden ver. Vengan a visitarlo, la verdad está súper cerquita de Chilpancingo. Y bueno, también es que quiero contarles que estoy muy orgullosa de ahorita de lo que están haciendo aquí en Chichihualco. Veo que vienen más personas. Me gustó que no solamente danzaron danzas de Chichihualco, sino también de Acapulco, de Tixla, de Zumpango. Entonces, muy orgullosa, muy feliz, de verdad que la pasé muy bien. Las donces estuvieron súper bonitas. Qué bonito encontrar cultura siempre en todos los bellos municipios que tenemos aquí en Guerrero. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Estoy muy feliz porque, les digo, yo también tengo raíces de aquí en Chichihualco. Entonces, estoy muy contenta. Y bueno, espero que puedan venirse a dar una vuelta aquí, visitar la iglesia de San Miguelito. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren ver más videos sobre recorridos que voy o comunidades aquí de Guerrero, déjenmelo saber en los comentarios, danle un like. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Bye. Ahorita vengo a probar uno de mis atoles favoritos que es aquí en Chichihualco. Y vamos a llevar también para la familia. También Sara le voy a llevar a su mamá. Y bueno, ahorita vamos a comprar a toro. ¿Esto dice que es cocada? Cocada. Cocada. Plátano. Plátano. Mango. Chiruela. Torreja. Chiracayota. Chiracayota. Es calabaza. Chiracayota. 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 Con dulce de... O sea, lo endulchan. Filoncillo. Filoncillo. Oh, ya. Sí. Y también... ¿De dulce? Para el tole de dulce. Ah. No.